Hoy, en Lo que callamos las mujeres. Estoy embarazada. Su hijo fue despreciado por su familia. Para que se vaya bien lejos. Su situación no le permitía mantenerlos. Un hemorragia interna. En su desesperación, se verá forzada a vender a uno de sus hijos. Te compro tus bebés. O perderlo para siempre. ¿Tu hijo se puede morir? Lo que callamos las mujeres. Hoy a las 7 de la noche por Gama.